Alfonso Rodríguez Telumbre de Tisla, Guerrero. Aquí le estamos demostrando al gobierno mexicano y estamos dando la cara que no le tenemos miedo. Y si el Che viviera con nosotros, anduviera. Y si Lucio Vázquez anduviera, su madre le partiera a Peña Nieto. No vamos a descansar hasta encontrar a los 43 normalistas porque el gobierno los tiene y con la ayuda de todos ustedes los vamos a encontrar. Llevamos una buena respuesta cuando lleguemos a Yoxinapa y a Yoxinapa somos todos y porque vivos se los llevaron. ¡Y yo los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡No vamos a descansar hasta encontrarlos! Estamos cumpliendo hoy siete meses que el gobierno no nos quiere entregar a nuestros hijos. Vamos a hacer marchas en la Ciudad de México y como le hemos dicho al gobierno mexicano no vamos a descansar, no vamos a seguir manifestando. No sé cuánto tiempo vamos a pasar pero el gobierno nos tiene que entregar a la voz de ya a los 43 normalistas. ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los deseos! Mi nombre es Clemente Rodríguez y mi hijo es Dexle Guerrero. Nosotros estamos mostrando y estamos estando aquí para mostrar al gobierno mexicano que no estamos preocupados y que no queremos parar. Y si Che Guevara estuviera aquí, él estaría con nosotros. Y si Lúcio Caballos estuviera aquí, él estaría enrique Peña Nieto. ¡Gracias! 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 Y ya que con el que con la ayuda de todos aquí, vamos encontrarlos. ¡They van a volver! ¡Y vamos encontrarlos! ¡No vamos a volver hasta que nos encontrarlos! Hoy, se hace 7 meses de desaparecer de los niños, y 7 meses de los ejemplos mexicanos no quieren, no quieren, no quieren, no quieren, no quieren, no quieren. ¡No vamos a volver! ¡No sabemos cuánto tiempo vamos a durar en esta lucha y en esta lucha, pero sabemos que no vamos a durar! ¿Y cuál fue su único delito de mi hijo? ¿Cuál fue su único delito de los 43 normalistas? Ser estudiante, conocer la educación, conocer los libros. Ese fue su único delito de los muchachos. Y de llevar la educación a los pueblos. Porque el gobierno no les conviene que la gente sepa. Pues la verdad, de estarle exigiendo matrículas, de estarle exigiendo apoyo, el apoyo económico se le quitó el gobierno mexicano. Y ¿sabes lo que fue su crime? Y la culpa de todos los otros 43 estudiantes? Ser estudiante. Ser estudiante. Ser estudiante. Ser estudiante. Ser estudiante. Ser estudiante. Y no solo eso, pero ser estudiante en los lugares rurales. Y todos sabemos que cuando un estudiante expresa educación, el gobierno que está bajo la dictadura no es como eso. y no es conveniente para ellos. Nuestros hijos los tiene el gobierno. Que no se haga pendejo. Y estoy dando la cara. Y no me importa lo que me pueda hacer. Y muy claramente se le dijo que si algo nos pasaba a los padres de familia, toda la culpa va para Peña Nieto y su gobierno corrupto. ¡Ayuda se haga! ¡ büyük mistress todos! ¡Mupper�! 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 We know that the Mexican Military has them. We know for sure. Que no se hagan pendejos. I am giving my face and I do not care what happens to me at any moment and we all know that if anything happens to the Mexican parents or the Ayotzinapa parents, it was the state that did it. We have a response to the voice of Ayotzinapa, because the government, the police have our children, the police participated, the federal government, the army, the 26th of September, they had to spend 72 hours to start the investigation, they had to spend 15 days to give us a response in the search, we had to start a citizen search, we had to risk our lives, but we did not care about it, we had to invade, to search in Iguala, in the rivers, and the police behind us, and they never did anything. We want an answer now. Let's repeat this, we want an answer now. Because the government, and the policemen, and the borough- Gracias.